Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Amor, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, cuando calienta el sol. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Si no, cuando calienta el sol. Lo fantais connected. Entrabe la caja, les aliscoines social, lo abundanosesера. Encuentra eladel del sol.